El gobierno local en conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor, la Universidad Michoacana y la Fundación Metrópoli realizaron el encuentro impulso de emprendimientos económicos y sociales de alto impacto hacia un ecosistema de innovación en Morelia. El director general del Instituto Municipal de Planación de Morelia, Pedro Cital Beltrán, señaló que el objetivo de esta actividad es generar estrategias de desarrollo económico a largo plazo y directar las fortalezas y limitaciones que enfrenta el sector empresarial en la capital michoacana. Este evento tiene que ver con el plan de Gran Visión que se ha denominado Morelia Next, que como ustedes saben, el Instituto Municipal de Gran Visión está coordinando y está trabajando en una identificación de qué hacer para nuestra Morelia en un horizonte de aquí a 25 años. Uno de los temas fundamentales es el del desarrollo económico y de lograr mejores condiciones para que haya justamente una posibilidad de producción, de productividad, de incorporación al mercado laboral de jóvenes, de creación de empresas. El director apuntó que el tema central de este foro fue el buscar oportunidades para las pymes a fin de encontrar las ventanas de desarrollo a otros niveles, ya que este sector empresarial es de vital importancia para la ciudad. En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor de Morelia, Iredi Rivera García, dio a conocer que en la capital michoacana siete de cada diez empleos son generados por las pymes. En el caso específico de esta ciudad, hay 37.000 establecimientos legalmente registrados que dan empleo a 156.000 moreneanos, generando ingresos anuales, para ellos en el orden de los 7.200 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!